Diputada María Isabel Sánchez Holguín, presidenta de la Directiva de la 61ª Legislatura del Estado de México, integrantes de la Directiva, compañeras diputadas y diputados y medios de comunicación y personas que nos acompañan en este recinto legislativo. Buenas tardes a todos. Por este conducto, someto a la elevada consideración de esta Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 3 de la Ley de Seguridad del Estado de México, de conformidad con la siguiente exposición de motivos. La importancia de la educación en valores y principios morales, éticos, sociales, civiles y humanistas que forman a seres humanos progresistas, visionarios y respetuosos de los derechos humanos de las mujeres y hombres y hace conscientes que el fin es el último de la vida y de la participación de la sociedad debe de ser el bienestar colectivo. Uno de los principales problemas que atentan contra el Estado de Derecho y contra el bien común es la presencia creciente de la delincuencia que debilita a las estructuras de seguridad cuando logran contaminarlas. Es evidente que la ciudadanía exige que los elementos de seguridad en el ámbito estatal y municipal sean confiables, ahí que den incertidumbre a los ciudadanos de que estén protegidos. Estamos convencidos que para construir un sistema eficaz de seguridad, fundamentado en la prevención social del delito, en la adecuada restricción social, la protección civil de la ciudadanía y el respeto irrestricto de los derechos humanos, es necesario fortalecer los principios que rigen su actuación y que las autoridades competentes aseguren que esto se cumpla. La Secretaría de Seguridad Ciudadana actualmente materializada el ejercicio de derechos que les corresponde a las personas para integrarse y coadyuvar en la toma de decisiones, supervisión, control y ejecución de acciones en materia de seguridad pública, a través de programas basados en mecanismos prácticos que integran al ciudadano y que de manera individual o colectiva son los vigentes, mi escuela segura, vigilante voluntario, educación vial y canje de placas, perdón, canje de armas. Es cierto que la seguridad pública es una función a cargo del Estado, pero también lo es que la sociedad en su conjunto debe de comprometerse en la tarea, en coordinación y proximidad con las autoridades. En este tenor, ocho de cada diez mexiquenses consideran que es necesario participar y sobre todo apoyar a las instituciones de seguridad. De esta manera, la asociación toma un papel relevante y sobre todo fundamental para la conformación de proyectos que generan más seguridad, pero sobre todo prevención. Así pues, la participación ciudadana es el elemento clave en la consolidación de los sistemas democráticos. Las personas son el elemento fundamental del Estado. De esta forma, toda política pública tiene como centro de atención a los individuos en este sentido. Si las instituciones públicas y privadas no generan mecanismos de vinculación entre ellos, el tejido social comienza a romperse, pues son justamente los factores culturales y sociales los que unen y conllevan a actuar en grupo y generar lazos que construyan una comunidad. Es así como la presente iniciativa consiste en proponer la ampliación de la base de los principios que establece el artículo tercero de la Ley de Seguridad del Estado, que rige el ejercicio de las funciones y atribuciones de las instituciones de seguridad pública, para que se contemple y dote a la ciudadanía de la posibilidad de participar y sobre todo aportar ideas a acciones para la elaboración de programas y proyectos en la materia. De igual manera, buscamos que se contemplen los principios de coordinación, cultura de paz y proximidad, pues la seguridad es un tema que compete a todas y a todos y debe de ser vista de manera preventiva, buscando dejar de lado los elementos reactivos, por eso la importancia de privilegiar la cultura de paz y respeto. Atentamente, diputado Sergio García Sosa. Es cuanto, diputada. Presidenta, gracias. Gracias.